Y en Francia, cuna de la libertad, igualdad y fraternidad, así se vivió este día en reivindicación por los derechos de las mujeres. Vámonos ahora con el reporte de nuestro compañero Miguel Martínez. En París, 100 mil personas han salido a las calles para marchar este 8 de marzo, así como en las principales ciudades de Francia. Minutos antes de las manifestaciones previstas en todo el país, el presidente Emmanuel Macron llevó a cabo la ceremonia para sellar la inscripción de la libertad al aborto en la Constitución. Algo bienvenido para la lucha de los derechos de la mujer, pero aún hay un largo camino en temas como la igualdad laboral. Las mujeres ganan en promedio 24% menos que los hombres en Francia. Durante la marcha se hizo presente el tema de la mujer palestina. Naciones Unidas dio a conocer para este 8 de marzo que 67 mujeres palestinas son asesinadas cada día en Gaza por Israel, de las cuales 37 son madres de familia y 61 mil mujeres embarazadas sufren de desnutrición y deshidratación. Tienen un sufrimiento terrible. Cuando están embarazadas, ahora mueren de hambre. No tienen comida, no pueden dar leche a sus hijos. Sus hijos se mueren de hambre. Cuando tienen que dar luz, no pueden porque no hay anestesia. También le hacen cesárea sin anestesia. Es de las peores violencias de las mujeres en toda la historia de la humanidad. Al concluir la manifestación fue la famosa actriz francesa Judith Gautres, quien recordó que se debe denunciar todo tipo de violencia sexual, como la que vivió a sus 14 años y que reveló hace unas semanas. También la asociación NUTUT, Todas Nosotras, recordó que desde que Macron está en el poder, 900 feminicidios han sido cometidos en Francia y muchos de ellos pudieron haber sido evitados, pero hubo negligencia judicial y policial. Han sido más de 100 manifestaciones las que se han registrado en toda Francia en este Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Desde París se informó para Canal 14 Miguel Martínez.